Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com La severidad puede ser un error. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. No te precipites, no prejuzgues, no te adelantes en cuanto a opiniones y menos aún acciones, porque podrías arrepentirte y obviamente perder dinero. ¿De qué va esto? Una persona que es importante para tu emprendimiento, para tu actividad productiva, puede cometer un fallo. Que todo indica se debería a desconocimiento, falta de experiencia, inmadurez en el campo, en el terreno. Nada de lo cual le descalifica como persona. Entonces, si tú actúas con extrema severidad en cuanto a esto, juzgándole incluso de manera algo cruel, obviamente afectarías sus sentimientos, le causarías un gran dolor. Y esto ocasionaría que esta persona desistiera de seguir interactuando contigo en este campo. Ahora tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, pues es una persona más valiosa de lo que tú crees. Todos somos humanos, todos fallamos, todos cometemos errores. Tú también estás en esa lista. Nada hay que indique que tienes extrema perfección como para tener este tipo de actitudes, por lo que deberías controlarte. Además que, como ya te estoy diciendo, podrías perder a un elemento tremendamente valioso. Algo que, con el tiempo, se demostraría como una absoluta verdad. Así que, contrólate. Y si no tienes algo agradable que decir, es mejor que tu primera reacción sea callar. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Si crees, por alguna razón, que no destacas en medio de la multitud en tu centro de labores, yo te digo que te equivocas. Además, parece que tus superiores están haciendo en estos momentos algún tipo de evaluación, de calificación de todo el personal y parece que te tienen en alta estima. Consideran que tu participación es realmente importante, valiosa, trascendente. Por todo ello, ni se te ocurra tomar una decisión apresurada como irte o comenzar a buscar algo o dejarte llevar por resentimientos que francamente no tienen sentido y que incluso podrían haberse originado en meros malos entendidos, no en verdades absolutas. Entonces, comienza a creer más en ti, porque te puedes llevar más de una grata sorpresa al enterarte de que ya creen en ti, ya tienen confianza y tienen planes muy concretos en los que estás incluido. Detén cualquier decisión irracional entonces. Cuidado, es demasiado voluble. ¿De qué te hablo, virgo, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja? Obviamente, lo que menos necesitas es algo así. Una persona muy cambiante, muy indecisa, que no sabe en verdad lo que quiere. Que un día dice que sí, al día siguiente dice que no y después dice quizá. Tú lo que necesitas es que el suelo bajo tus pies esté firme, parejo, sin ningún tipo de movimiento sísmico que te haga alarmar. Y esta persona, francamente, está muy lejos de eso. Que además de esto tiene hermosas cualidades, seguramente es así, seguramente es innegable. Pero basta este pequeñísimo gran detalle como para alterarte la vida en el futuro. Así que deberías pensarlo bien. No deberías precipitarte, no deberías adelantarte a sacar conclusiones. Menos aún a ofrecer tu palabra y ofrecer tu vida a alguien que no sabe si realmente la apreciará cuando la tenga. Sabe bien lo que tienes. ¿De qué te hablo, virgo, amor, parejas, novios, enamorados, esposos? Tu pareja, en verdad, te aprecia más de lo que tú crees. Como digo, sabe bien lo que tienes. Sabe bien lo que puede perder si tú no estás en su vida. Obviamente esto no debe envanecerte o hacerte cambiar de actitud. O incluso en algunos aspectos verle como una persona que ya está en tus manos, que está en tu poder, con cierto nivel de sumisión, digamos. Tampoco es así. Pero sí es cierto que tu pareja es más consciente de lo que crees en cuanto a muchas cosas. Aquí de lo que se trata es de acompañarse ambos. No asumir nada en un sentido negativo, peyorativo o que disminuya al otro. Porque obviamente el amor no es eso. El amor no toma ventaja. El amor no se apodera de nada. Menos aún el amor pisotea los sentimientos del otro. Haya equidad, para que haya paz, para que haya amor. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.